Nos vamos hasta la avenida Congreso de la Unión, donde unos pistoleros ultimaron a dos víctimas. Jorge el Diablo Becerril nos tiene los detalles, así que Uriel, ¡vamos a verlo! La circulación en Congreso de la Unión se detuvo para dar paso a una camioneta último modelo en color blanco, la cual salió de una cochera de un domicilio, momento que aprovecharon asesinos para abrir fuego en contra de los ocupantes. De joventud curioso de la zona, que se habían escuchado varios disparos, al parecer las personas agredidas son comerciantes de Tepito, les dieron directo. Tras el reporte de balazos, decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a Congreso de la Unión y la calle de Joyas, en la colonia Tres Estrellas. En la camioneta hallaron heridos al conductor, al acopiloto y a un menor de edad que viajaba en la parte trasera. Los policías solicitaron rápidamente apoyo de servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron la muerte del hombre y la mujer, mientras que el menor fue trasladado rápidamente a un hospital. La circulación del bloque derecho de Congreso de la Unión se cerró por completo, mientras virones observaban a la familia llorar y otros llegaban en motocicletas, cruzando el cerco para ver lo ocurrido. Seis casquillos percutidos fueron resguardados por los uniformados. La policía llegó por decenas, por centenas, pero en este momento no hay detenidos. Las dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, serán llevados ante la agencia del Ministerio Público, dentro de su camioneta Último Modesto. Que pases cáncer, yo soy el Diablo Becerri, y esto es... ¡A la extrema!